El clima mediterráneo de la Ruta del Vino, en el corazón del afamado Valle de Guadalupe, es perfecto para obtener los más deliciosos y aromáticos vinos, que compiten con cualquier vino de talla internacional. En un rincón de este hermoso lugar encontramos Viña de Franes, una vitivinícola como ninguna otra, que ofrece una gama de vinos tintos y blancos, con buques de aromas y sabores nativos de Baja California. Viña de Franes Con el objeto de exponer sus vinos, Viña de Franes ha construido una sala de catas en donde incluyen restaurante, sala de ventas y sala de catas para alojar a 35 a 40 interesados en visitar este hermoso lugar. El objeto es ese, el dar a conocer nuestros vinos mediante pequeñas catas a los interesados a visitarnos. Es muy agradable porque también pueden comer aquí, tenemos una cocina muy típica de la zona con un pléndido horno de leña, parrilla, mariscos, diferentes cuestiones muy interesantes. Sobre todo poder convivir y catar los vinos nuestros. Ese es el objetivo de esta construcción, el que podamos mostrar nuestros productos. Me da mucho gusto recibirlos en nuestra tienda en donde tenemos a su disposición toda nuestra línea de vinos, desde vinos blancos, rosado, vinos tintos y nuestro dulce natural. También tenemos otros productos elaborados aquí en Viña de Franes, como son el aceite de olivo, nuestras aceitunas y nuestros propios chocolates. Estamos aquí todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Viña de Franes también cuenta con una tienda donde los visitantes pueden comprar la gran gama de productos que nacen en la cañada del trigo. Viña de Franes se enorgullece en tener presencia en Baja California, Los Cabos, La Paz, Ciudad de México, Puebla, San Miguel de Allende, Querétaro, Guadalajara, Veracruz y pronto en todo el sureste mexicano. El hacer vino es un formato natural que es la fermentación. Natural porque un microorganismo que se llama levadura come el azúcar que producen las uvas y lo convierte en alcohol etílico y CO2. Ese es un proceso totalmente natural. Ahora, un gran vino pues toma un poco más que eso. Hay equipos muy especializados para poderlo lograr. Hay tecnologías diferentes a otras para poderlo lograr. Y el objetivo, pues yo pienso que de todos los que hacemos vino, es poder tener la calificación perfecta del vino perfecto, que son 100 puntos en materia internacional. Esta planta, nosotros estamos diseñados para poder llegar a ese tipo de vino, para ese tipo de calidad. Yo cuento con el apoyo a mi juicio del hombre, pues con más méritos en lo que a esto respecta, pues en su carrera en los últimos 20 años, hayan logrado proyectar de 35 o 40 etiquetas en vinificaciones perfectas, de 100 puntos. Se llama Michel Roland. Para mí es un honor el que él sea mi asesor personal de Viña de Frares. Ese es el estilo de vino que estamos haciendo. Para eso estamos construidos, el diseño es para eso. El equipo que estamos utilizando, pues es equipo de alta tecnología y adecuado para apoyarnos con las herramientas adecuadas y lograr vinos de alta gama. ¿Qué vino osados produciendo? Con orgullo le comento, Viña de Frares está produciendo vinos tan buenos como el mejor, pero como el mejor de cualquier sitio. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Los invito a que lo vengan a comprobar. Aquí está la cata de todos nuestros vinos. Estoy seguro que van a ser de su agrado. Aquí la cuestión es de que no hay un buen vino si no tienes buenas uvas. Es una planta espectacular. Es una verdadera proeza el convertir en esta fruta, en los grandes vinos que se producen en todos lados, y aquí es uno de ellos. que es un privilegio poder hacer esto, de veras, ¿eh? y aquí es uno de ellos. Viña de Frares los espera con los brazos abiertos. El coño que se esen es. La que se establece en el canal, los que se establecen en los brazos abiertos, la que se establece en el canal, es un privilegio que se establece en los brazos abiertos. Gracias.